¡Hola, hola! Esto es lo más trending en internet y redes sociales. Comenzamos esta trending contándote una noticia que no ha dejado de ser trending topic. Y es que al parecer Britney Spears será una persona libre, ya que finalmente y después de 13 años, su papá renunció a su cargo de tutor legal, que le daba el derecho a controlar el dinero, la carrera y la vida privada de su hija. Los documentos en los que dice que acepta dejar de ser su tutor fueron entregados el día de ayer en la Corte Superior de Los Ángeles. Y la abogada del padre ha confirmado que él está de acuerdo en delegar esa función a otra persona, lo que no anularía la tutela de Britney, pero dejaría fuera de la misma a su familia. Esto significa un gran paso en favor de la voluntad de Britney, ya que desde hace años ha estado luchando por recuperar el control de su vida y su fortuna. Esperamos que su nuevo tutor le ayude a hacerlo poco a poco. Le mandamos abrazo, beso y patadita de la suerte a Karen y Leslie Polinesias, ya que nos acaban de compartir que los sueños se cumplen y ellas acaban de hacer realidad uno más. Esto te lo digo porque nos mostraron que su imagen apareció en una de las famosísimas pantallas de Times Square en Nueva York, que es considerado uno de los lugares más globales del mundo. De modo que aparecer ahí es algo muy simbólico e importante en la carrera de cualquier persona. Y bueno, te cuento que ambas salen bailando la coreografía de Permission to Dance de BTS como parte del challenge que se está haciendo con los nuevos shorts de YouTube. Sin duda se llevaron una gran sorpresa al estar ahí y nosotros estamos más que orgullosos de las dos. Ceci Alohaiza nos compartió unas historias de Instagram donde la vemos a punto de sacarse sangre para hacerse unos estudios. Y nosotros creemos que podría tratarse del primer paso para la cirugía estética que tanto sueña. Esta teoría nos hizo sentido porque hace poco reveló que le gustaría realizarse unos arreglitos, pero que no lo ha hecho por falta de tiempo. Así que en una de esas ya organizó mejor su agenda y estos fueron sus estudios preoperatorios antes de someterse a este procedimiento. Si fuera así, ¿qué crees que se vaya a operar, Cecia? Cuéntame en los comentarios. Este año ha sido súper escandaloso y ahora los ojos de la polémica están sobre Pepe y Teo, pues fueron acusados por el YouTuber Mario Pineda de acoso sexual. Estas fuertes declaraciones las hizo en un video donde en medio del llanto contó el hostigamiento que supuestamente vivió de parte de Pepe en un evento que dieron en Guadalajara y en muchas otras ocasiones. Al respecto, Pepe y Teo subieron un video a Instagram donde aseguran que su intención jamás ha sido incomodar o acosar a las personas con las que colaboran, pues ellos siempre han trabajado en la misma sintonía con todos ellos. Pero como sabemos, las redes sociales no perdonan y por eso un gran número de personas están pidiendo que los cancelen. Por esta acusación y por ser amigos de las chiquirrucas de quienes te conté en el trending pasado. Luisa Fernanda W. y Pepe Bueno hicieron la inauguración oficial de su restaurante Rancho MX y como te imaginarás, toda la crema innata de YouTube Colombia estuvo presente. A este evento asistieron Calle y Poché, Pau Tips, Mario Ruiz, Sebas Villalobos, Lamafe Méndez y muchos otros más que disfrutaron de los cocteles, la comida y un concierto privado del mismísimo Pipe. La inauguración fue el miércoles y la cosa estuvo tan buena que muchos despertaron al día siguiente con guayabo o como dicen acá en México, con una buena cruda. Si eres de Colombia, cuéntame en los comentarios si te gustaría conocer el restaurante de Luisa Fernanda W. Arranca la novena edición de los premios Pepsi Music y una de las grandes nominadas es nuestra querida Katie Angel que está compitiendo en las categorías Tema Femenino, Artista Femenino y Video Femenino. En esta misma premiación brillan otros nombres como La José, Lele Ponce y Guayna. Si quieres enterarte en qué categorías están nominados, te dejo el linkito en la descripción para que cheques y vayas a votar por tus favoritos. Recuerda que las votaciones se realizarán hasta el 12 de septiembre. Ya es viernes y por eso voy a contarte de los estrenos musicales más chidos de la semana. Empezamos con la super viral Bella Porch, que al lado de Super Urban sigue pegándole con todo a la música y ahora lanzó la canción Inferno. En el video luce como toda un alma del abismo, así que no te lo pierdas. Ahora te quiero presentar un nuevo talento para que conozcas su propuesta. Se trata de Diego Valdés que acaba de estrenar su canción Cuatro Noches. Un tema perfecto para ti si tienes una relación que sube y baja y no entiendes dónde va a parar. Y bueno, no podemos dejar de mencionar a la bichota mayor Karol G, que acaba de lanzar su primer tema completamente en inglés llamado Don't Be Shy al lado de DJ Tiesto. Y el éxito de esta colaboración ya se puede predecir desde hoy. Ya para cerrar nuestras récords, te cuento que nuestro querido host Canela acaba de estrenar el video de su nuevo sencillo Fresh. Nos gustó muchísimo porque el mood es muy fresco, relajado, súper urbano y él se ve guapísimo. Te voy a dejar el linkcito en la descripción para que le eches un ojo. Y si lo haces y le comentas que vienes de parte de sus amigas de Elliot, el lunes que entra te mando un saludito por acá. Ya para darle carpetazo a este trending, vamos a contarte del increíble gesto que tuvo Ignacia Antonia con una fan y con el que nos demostró que es una persona muy noble y amorosa. Y es que sorprendió a la pequeña Maite Quintana con regalos y una aparición especial en su cumpleaños. Además de tomó fotos con ella y le firmó todos sus regalos. Estamos seguros de que no hay ninguna niña en el mundo más feliz sobre la tierra que Maite. Y también de que Ignacia es un ser humano asombroso y nos lo demuestra todo el tiempo. Ya conocen los temas que son y han sido tendencia. Compártelos con tus amigas para que también se enteren y después olvídalos. Porque en unas horas habrá muchos más. Ahora te recomiendo que veas el video que acabamos de subir, donde te mostramos todos los tatuajes de Domelipa. Que por si no lo sabías, son más de 20 y tienen significados muy especiales. Y ahora sí, le mandamos abrazo, beso y patadita de la suerte. Gracias a todos por ser parte de Elliot Channel. Y tú no dejes de vernos el lunes para descubrir lo más trending en internet y las redes sociales. Gracias. 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 Gracias.